Y mucha atención porque el vicecanciller subrogante Javier Lazo anunció esta tarde que el gobierno ecuatoriano ha decidido exigir la visa a los ciudadanos cubanos a partir del primero de diciembre. Lazo explicó que esta medida ha sido adoptada para frenar la tendencia migratoria creciente que pone en riesgo a la población cubana. Ecuador ha tomado esa decisión para parar lo que está en juego, violación a los derechos humanos, pérdidas, incluso riesgo de pérdida de vidas. Y cuando en su afán de llegar a los Estados Unidos emprenden la aventura del viaje hacia Estados Unidos, se arriesga mucho, muchísimo. Y cuando el tema ya se empieza a ser crítico con el problema, por ejemplo, fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua, tenemos que movernos, tenemos que hacer algo.